Por años hemos visto artículos y videos de que los videojuegos son sexistas y misóginos, que no hay suficientes personajes femeninos, que los gamers son machistas y que no dejan entrar a las mujeres a su club. Hashtag GamerGay. Pero, ¿es verdad? ¿Los videojuegos son un instrumento del patriarcado supremacista y no opresor falocéntrico chauvinista? En resumen, no. Lo que pasa es que hay una mezcla de factores que se acentúan por el hecho de que vivimos en una era en la que nos gusta ofendernos por todo, y sentimos que hacerlo automáticamente nos da la razón. Así, sin evidencia ni sustento ni nada. Para empezar, la verdad es que la mayoría de los juegos están llenos de acción, disparos y aventura. Actividades relacionadas mayormente con la energía masculina. ¿Pero por qué? Esto puede sonar muy duro para algunos, pero desafortunadamente, la enorme mayoría de los desarrolladores son hombres. Se identifican con ser hombres y no pueden hacer lo contrario, aunque a veces en verdad lo intentan. Es por esto que en los videojuegos predomina la visión masculina del mundo y la apreciación de belleza que atrae a un gran porcentaje de los hombres. Si las mujeres quieren una mejor representación en este medio, entonces deberían empezar a desarrollar videojuegos que las representen. Como Carla Simonja y Robin Hunnicki, que nos dieron excelentes juegos como Gone Home y Journey. Así que, de que se puede, se puede. ¿Pero las mujeres no juegan porque no hay personajes femeninos? Entonces, bajo esa lógica, los hombres no deberíamos de jugar Tomb Raider. ¿No juegan por la sobresexualización? Pues Kratos tiene un cuerpo perfecto. Está hiper masculinizado, anda medio encuerado todo el juego y nadie dice nada. Aparte de que, si somos analíticos e imparciales, hay una gran mayoría de mujeres en el gaming que no están sobresexualizadas. Ahora, que tampoco los gamers estamos libres de culpa, ya que, de acuerdo con datos del libro de The Proptious Paradox, una de las cosas que más ahuyenta a las mujeres del mundo de los juegos, es ese estigma de que las gamers son posers o inmundas casuales que solo juegan en Facebook y los Sims. Y luego te preguntas ¿por qué no existe la mujer de tus sueños? ¿Pero eso nos convierte en patanes? La verdad sí, un poquito. ¿Por qué minimizar lo que otros disfrutan? ¿Por qué no ser incluyente? ¿Por qué ese pitochiquismo y esa necesidad de denigrar las preferencias de los demás? Tal vez esto sea producto de la herencia de una cultura menos equitativa. Pero esta actitud es mera patanería y representa una forma de ser que está quedándose atrás poco a poco. Y afortunadamente, no hay evidencia que demuestre que los juegos nos vuelven racistas, sexistas, homófobos o misóginos. De hecho, todo sugiere que los millennials, una generación que nació respirando videojuegos, son mucho menos sexistas y racistas que generaciones pasadas. Piénsalo. La verdad, lo importante no es de qué sexo es el personaje, sino lo bien escrito que está, su propósito, su desarrollo y su profundidad. Todos queremos más Eldies y más Lara Crofts, pero no queremos dejar de lado a los Joles y a los Nathan Drakes. Todos tienen su lugar. Y definitivamente, nos gustaría ver mucha más representación femenina en los videojuegos. Así que si eres mujer gamer y estás viendo esto, te alentamos a que te adentres al mundo del desarrollo y crees juegos que te representen. Hasta luego.